¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Remusix Un pequeño unboxing, amigos y amigas, improvisado, que no tenía en cuenta hacerlo Y que no sabía que hoy me iba a llegar algo, pero sí, esta mañana, pues justo hace 10 minutos Me han tocado a la puerta, me han dicho pa' qué te... bueno, mi nombre tal, no sé qué, pa' qué te uvi Eh, yo digo, ¿cómo? Eh, no me han dicho absolutamente nada Es solamente esto, quiero decir, es una caja, no hay nada de dirección ni nada, quiero decir Eh, no hay problema, ¿no? Es una caja que suena como algo desmontado, la verdad Yo no sé, la gente de Ubi, que me habrá mandado, sinceramente, me habrá mandado, no sé, la verdad Así que vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, es algo que no sé lo que es No me han dicho que me iban a mandar nada, así que vamos a abrirlo y vamos a ver lo que es, ¿vale? Lo grabo, vemos lo que es, como digo, no tengo ningún tipo de información de lo que puede ser Tampoco he visto lo que son todas las hojas y tal, que me venía para no saber lo que es Y para no, pues eso, saber lo que es, porque siempre lo ponen las hojas estas que nos mandan y tal Pero bueno, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, vamos a ver lo que es, amigos Eh, también os digo, no voy, tipo, no creo que sea gran cosa porque es bastante pequeño Es bastante pequeño, así que, oye, por cierto, ¿y por qué no lo abres así, Pablo? Que literalmente la caja es así exactamente, Pablo, es que eres tontísimo, la verdad Es que literalmente no te da la cabeza para más Bueno, esto está ya, eh, esto está ya, vale, perfecto, lo abrimos Lo abrimos, vale, lo abrimos, perfecto Vamos a ver lo que es, yo creo que va a ser un chive, eh Yo creo que va a ser un chive o algo, no sé lo que va a ser, la verdad Vamos a abrirlo Es un chive, efectivamente, ¿no? Ah, no, es una puta botella Es una puta botella del Rainbow Six Invitational, tío Del, del, del Six Invitational, tío A ver, dentro hay como, como cosas, ¿no? ¿Dentro qué hay? Dentro hay como, como llaveros y tal Vamos a abrir esto, ¿cómo se abre esto? ¿Esto cómo se abre? No, esto es la, la botella, vale, vamos a abrir la botella esta, ¿no? Oye, pues muy bien, la verdad, una botella, la verdad Les habrá costado más el envío que la botella Es que me parece surrealista que manden este tipo de cosas Es que me han mandado una puta botella Quiero decir, una botella del Six Invitational Que, oye, se agradece, eh Cualquier detalle y todo, eh, todo esto Obviamente es más que bienvenido No me lo esperaba, por eso reacciono así Pero, pero bueno, eh, pero bueno, yo qué sé, la verdad Oye, que, esto sí que me gusta, eh Qué guapo esto, fijaos La moneda del Six Invitational, amigos Cómo mola Estaba en su cajita y tal, que se ha desmontado No pasa nada Qué guapa la moneda del Six Invitational Cómo mola el Six Invitational, eh Está muy guapo, tío Cómo se ve, qué guapo, tío Y luego tenemos más cosillas Tenemos un llavero Un llavero que creo que esto lo podéis comprar Los llaveros de este, de este rollo Está muy guapo también Ahí lo tenéis Del Six Invitational Cómo molan, tío, las cosas del, del Six Invitational, eh Qué guapo está el logo, tío Qué guapo están los colores Y de verdad, la persona que hizo el logo Y que hizo los, tipo, me parece una barbaridad Y luego aquí tenemos otro Otro loguito La verdad Que no está nada mal Del Six Invitational Ahí lo tenéis Y oye, que está muy bien Está muy bien, está muy bien La verdad Pues nada Pues muchas gracias a Ubisoft Por mandarme este tipo de cosas Sin decirme absolutamente nada Me gusta, la verdad Me gusta que seáis así Porque al final Pues bueno, me pilláis de sorpresa ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido un vídeo muy rápido Un vídeo, un pequeño unboxing De cositas de Ubi Que me ha mandado y tal La botella esta Que oye, no la usaré Porque la dejaré ahí en la estantería Pero que está guay También, la verdad Está guapo Tener cosas de R6 Y además Del Six Invitational Que tampoco tengo muchas cosas Del Six Invitational La verdad Así que está muy guay Y nada Pues la botellita Pues aquí la tenéis ¿No? Muy guapa Muy guapa La verdad Invitational 2023 Sí señor Muy guay La verdad Lo siguiente a esto Es que me lleven a Canadá O algo así Lo siguiente a esto Es el viaje a Canadá O el viaje a París O no sé dónde La verdad Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Gracias Ubisoft Por este tipo de detalles Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós